¿Qué es la fotografía de Oaxaca? ¿Qué es la fotografía de Oaxaca? De ayer a hoy, ¿sabe qué? Tenemos cuatro feminicidios, uno de ellos en San Pablo, Guistepec, una mujer asesinada por su esposo. En los primeros minutos del día de hoy, en la agencia municipal Vicente Guerrero, un policía auxiliar también mató a su esposa. Lamentable lo que ocurrió. Pero más lamentable todavía que el secretario de Seguridad Pública lamente públicamente la muerte del policía. Lamente la muerte de un feminicida. Y hoy por la mañana en Ixtaltepec, otras dos mujeres, una empresaria restaurantera y su hija acribilladas a tiros dentro de su domicilio. Vaya cosa que está sucediendo con este tema de las mujeres. Por cierto, les recuerdo, varias madres de víctimas de feminicidio en Oaxaca van a acudir este 25 de noviembre a la Ciudad de México para marchar al lado de madres de mujeres asesinadas en todo el país para exigir un alto a la violencia de género. Mientras esto pasa, seguimos platicando con nuestro invitado, el doctor Juan Cruz Nieto, director del Instituto Tecnológico de Oaxaca. ¿Ya está superado este tema, director? Comentaba usted, no es un tema académico, no es un tema con los trabajadores, administrativo, es un tema de intereses. Eso decía usted hace unos días en una conferencia de prensa. Efectivamente, obviamente no está superado porque el proceso continúa y como le decía, hasta la fecha no ha habido un acercamiento para ver de qué se trata y bueno, nosotros en todo momento hemos estado abiertos al diálogo, en todo momento hemos escuchado a todos. Y este sí es un tema de interés personal porque las personas que se jubilan regularmente desocupan sus plazas. Entonces, tradicionalmente, antes de la reforma, en el aspecto administrativo, es decir, las personas que se jubilaban y podían dejar a un familiar preferentemente hijo o hija para que ocupara en el último escalafón la plaza que había dejado el compañero que se jubilara. Una especie de herencia, ¿no? Una especie de herencia. En el aspecto docente no había eso o no hay eso. Con la reforma se empezaron a acotar ese tipo de canonjillas, pero en este caso, y no había pasado, yo antes de trabajar con la licenciada Gema Adriana Leiva Aguilar, quien es ahorita la que representa a los trabajadores simpatizantes de la sección 22, había trabajado con dos representantes más. Luis Santos y Laura Cortés, quienes no tuvimos ningún problema para sacar las convocatorias y que las plazas fueran dadas a través de la norma, a través de un concurso y evaluadas por una comisión dictaminadora. En esta ocasión, la maestra Leiva Aguilar, las pocas veces que entró a platicar conmigo, era para pedirme favores personales. Como que yo le diera una plaza, la más alta a ella, que es la titular C, y que no se la puedo dar porque, en primer lugar, no reúne el perfil para ocupar esa plaza, que requiere ser investigador, dar tantas horas de clases, etc. Y en segundo lugar, porque esas plazas tienen que ser convocadas en un proceso cerrado, primero con el personal, todo el personal del TEC, y la selección lo hace una comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora está integrada por cinco personas, dos nombrados por la base trabajadora, dos nombrados por el director del plantel y uno nombrado por el Tecnológico Nacional de México, del cual dependemos orgánicamente. Y la norma dice que ellos son los que reciben los expedientes de parte de Recursos Humanos, y con base en la disponibilidad de servicio, en la preparación académica, en el cumplimiento de su trabajo y en su antigüedad, ellos pueden decir cómo se hace el escalafón. Y todos los dictámenes son por escritos al trabajador. Le dicen ustedes, de acuerdo con la convocatoria, haber participado, es merecedor de esta plaza o no es merecedor. Y el trabajador tiene tantos días para solicitar, si está inconforme, solicitar una revisión. Y no es como ella pide, dice, hay 30 plazas, me dijo, de esas tú agárrate 15 y yo agarro 15. Tú se las das a quien quieras y yo se las doy a quien quiera. Le dije, eso no puede ser, porque el que va a violar la norma soy yo. Claro. Soy yo el que firma. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo familia, tengo como una persona normal como cualquiera. Entonces, si alguien me denuncia, el órgano interno de control va a venir y me va a preguntar, primeramente, por la convocatoria. Después, quiénes forman la comisión dictaminadora y los dictámenes para otorgar esas plazas. Entonces, me voy a ver muy mal, voy a perder mi carrera 30 años de servicio, simplemente por caer en una presión política de alguien que no conoce cómo están las normas y a qué nos sujetamos los servidores públicos. Entonces, ante esa situación, yo veía venir esta situación de que iban a presionar de esta forma. informé a mi dirección general y mi dirección general me dijo, no, usted saca la convocatoria y váyase por la ruta normativa, como siempre lo hemos hecho. Y así se hizo. Entonces, miren, de las personas que están apoyando a la maestra Gema, una quiere una plaza para su hijo, la otra quiere una plaza W15 para ella, que es la más alta en el área administrativa, igual a otra persona. Y hay otra persona que quiere también una plaza para su hijo, ella ya estaba a punto de jubilarse y cuando se enteró de que me iban a tomar la oficina, fue a retirar la solicitud de su jubilación, porque dijo, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Pero lo más curioso es que estas personas, estas personas que quieren meter a sus hijos, ya metieron a otros hijos. Ah, mire. Ya metieron a otros hijos en otros tiempos y quieren volver a meter más, pues no se puede porque esos tiempos ya se acabaron. Y porque esto no es un negocio de familia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, si por poner orden en la institución más prestigiada de los tecnológicos en el Estado, si poner orden donde hubo excesos, pues entonces yo, con la frente en alto, puedo decir al director general, o al subsecretario que es el que me dio el nombramiento, que a la hora que quiera le dejo el tecnológico. Pero yo no puedo caer en chantajes ni en presiones de ninguna índole para seguir conservando mi trabajo. Porque el primer principio es de ética. Si uno debe tener ética, una. Y dos, yo tengo que respetar el derecho de todos los trabajadores del tecnológico de Oaxaca. Y ahorita la convocatoria, hasta el día del cierre, es decir, el 9, habían 110 participantes nada más en el área docente. 110 que estaban, ya habían metido sus documentos, ya habían ingresado sus documentos a Recursos Humanos. Y esos documentos se quedaron ahí porque no pudimos sacar nada y entonces los compañeros ahorita volvieron a armar sus expedientes para poderlos meter nuevamente. Pero se lleva de manera normal y van a entrar con efecto a partir del 1 de enero. Perfecto. ¿Hay clases normales? Hay clases normales. El sistema administrativo funciona bien, salvo los problemas con los cheques que, pues, yo resuelvo problemas, no hago milagros, quedaron ahí. Y, pues, tuve que ir a México a buscar el nuevo papel de seguridad. Tan normal que ayer los muchachos de sistemas composicionales ganaron el premio en primer y segundo lugar, el premio estatal que convocó el COSID. Entonces, seguimos trabajando, se van a ir a Chile, ganaron su pase al concurso internacional a Chile. Acabamos de regresar de Colombia, donde ganaron. Tenemos premios internacionales, pero lo más importante es, que creo que hay que decirlo, antes de que cumplamos los 50 años, tendremos el 100% de nuestras carreras acreditadas, algo que nunca se había dado en el tecnológico de Oaxaca. Lo máximo que habíamos tenido eran dos carreras acreditadas. Ahora vamos a tener el 100% de las carreras acreditadas. Dos, nos acaban de evaluar el CONACYT para que nos dieran la certificación del Programa Nacional de Posgrados con Calidad. O sea, por otros tres años más. ¿Por qué? Porque cumplimos con todos los indicadores que nos dice el CONACYT. Y déjeme decirle, el doctorado en Desarrollo Regional y Tecnológico es único en el país. Solamente Oaxaca lo tiene. Vamos a hablar de esto regresando de la siguiente pausa. Doctor Juan Cruz Nieto, director del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Sin duda, la institución con mayor prestigio por la excelencia académica con la que cuenta. Jóvenes, hombres y mujeres, egresan de esta institución totalmente preparados. Y hemos visto cómo han sobresalido precisamente los estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Hacemos una pausa y regresamos.